contra los socialistas y dijeron las mentiras más terribles sobre ellos. La Iglesia influyó decisivamente sobre la población, porque el 90% de los italianos eran católicos y miembros de la Iglesia. En aquella época yo era católica practicante y asistía a rigurosamente. Nunca faltaba. Un domingo fui a la Iglesia. El sacerdote estaba predicando desde el púlpito y dijo una frase que me dejó una profunda huella en ese momento. Aún la recuerdo, dijo que la guerra contra los comunistas era una guerra santa. El Papa Pío XII y la Iglesia Católica habían apoyado a los fascistas durante las décadas que éstos permanecieron en el gobierno. Pero el Vaticano se oponía totalmente al comunismo. Pocos días antes de las elecciones, Pío XII excomulgó a muchos miembros del Partido Comunista. Esa noticia me entristeció profundamente. Para empezar, sucedía que en aquellos momentos yo estaba prometida a mi novio. Nos íbamos a casar al año siguiente y eso significaba que no podríamos hacerlo por la Iglesia. El Papa Pacelli, Pío XII, nos excomulgó a los comunistas y a los amigos de los comunistas. Como no podía casarme en la Iglesia, tampoco podía llevar un vestido blanco, ni tener todas esas flores y los músicos. Mi tío, que había sido como un padre para mí desde que era una niña, ni siquiera podría llevarme al altar. Por no mencionar que, como católica, creía que mi matrimonio tenía que ser bendecido por el sacerdote, representante de Cristo sobre la tierra. Esas eran mis creencias. Ya saben que Pío XII, en uno de sus discursos, dijo o se está con Cristo o se está contra él. Y el Partido Comunista estaba contra Cristo. Eran claramente ateos. Así que era deber del Papa y de la Iglesia proteger a su pueblo. Y la única medida que la Iglesia tomó al respecto fue organizar todos los movimientos cristianos para oponerse al Partido Comunista. El 18 de abril de 1948, Italia se congregó ante las urnas. Los demócratas cristianos obtuvieron una victoria aplastante. Italia seguiría siendo miembro de la Alianza Occidental. El porcentaje de los votos que recibieron los comunistas era de casi la mitad. Lloré mucho. Habíamos trabajado muy duro para ganar esta batalla. Había sido un esfuerzo muy grande. Recuerdo que lloré mucho, muchísimo. La victoria fue aún más increíble de lo que habíamos esperado. Fue la única vez que nosotros, como cristianodemócratas, tuvimos mayoría absoluta en el parlamento. La CIA también extrajo sus propias conclusiones de la victoria en las elecciones. Fue una experiencia muy gratificante. Entonces, aún no sabíamos que habíamos llevado a cabo la primera acción política en la historia de la inteligencia americana, a la que después seguirían muchas otras. Ahora que Italia había decidido permanecer en el bloque occidental, los Estados Unidos les hicieron llegar una avalancha de ayudas del plan Marshall. En Turín, la compañía de automóviles Fiat recibió máquinas gigantes totalmente nuevas para la cadena de montaje procedentes de Pittsburgh y Detroit. La Fiat fue completamente equipada con la maquinaria más sofisticada de Europa. La recuperación de la Fiat impulsaría el resurgimiento de la industria italiana. En Europa y en Italia especialmente, teníamos la impresión de que América era una nación todopoderosa. Tenían el 50% del PNB mundial. Poseían la tecnología más moderna. Habían acabado con el sistema nazi. Y no podías decir que lo esperaras. Simplemente te mostrabas gratamente sorprendido al ver la generosidad de su política exterior. Y en esos momentos la expresión de su citada generosidad fue el plan Marshall. El plan Marshall también demostró el deseo de los Estados Unidos de salvaguardar el futuro de Europa. El mensaje era el siguiente. Modernizad vuestras economías y podréis ser como nosotros. Los americanos estaban intentando imponer las ideas americanas y la organización americana en Europa. Existía la creencia de que, dado que había que reconstruir las industrias europeas, si queríamos que Europa fuera otra vez competitiva en el mundo económico, tendría que imitar los métodos de producción americanos y también los de gestión, etc. Y muchos hombres de negocios europeos estaban ansiosos por hacerlo. En aquellos años, y me refiero a los que siguieron inmediatamente a los de la posguerra, toda Europa estaba en una época de recesión. Por ello, en primer lugar nos ayudaron a salir de ella e impulsaron nuestra economía. Pero ese solo fue el primer paso. El segundo paso consistió en reunir a la comunidad europea en su totalidad. Nos llevaron hacia la OTAN e iniciaron un acercamiento entre todos los países europeos y también potenciaron el acercamiento a los Estados Unidos. El Plan Marshall se había propuesto construir una sociedad de consumo en Europa. Los Estados Unidos querían un bloque occidental donde se practicara la libre empresa, un conjunto de países pacíficos, unidos y ligados al comercio y al capital norteamericanos. La Unión Soviética se vio obligada a construir su propio bloque rival. La población de los países socialistas pasaría 40 años observando al bloque occidental con sorpresa y admiración. La Unión Soviética se había propuesto construir una sociedad de empresas que entretenidos americanistas en su total � I esos años en invertir en sus La Unión Soviética se había propuesto construir una sapphенного mentira. La���